tigre visión otro mano a mano directo desperdiciado así no tigre, así no toda la semana veníamos diciendo que es una final y es que era una final y en la final donde se demuestra si estás para más o estás para esto y por lo que vemos estamos para esto para pelear el descenso, ya no caben dudas porque jugaste con River, te ganó jugaste con Racing, te ganó y te decían no son los partidos que tenemos que sacar conclusiones porque estamos para otro campeonato nuestros rivales son tal, tal, tal y tal y tal, y tal, y tal, y tal pasa la misma historia y por suerte no lo perdimos porque si lo perdíamos en ese gol anulado hoy a Sebastián Domingue la mayoría de los hinchas de tigre ya le daban el ciclo por terminado porque es verdad también y es cierto que los resultados son un número frío pero cuando ese número frío se condice con lo que ves dentro de la cancha ahí está el problema hoy la defensa en menor o menor medida que antes estuvo más controlado el medio campo también pero producto porque Sarmiento es un equipito también Tigre es verdad quedó desacoplado mal parado en algunas contras en el primer tiempo luego alguna pelota dentro del área pero que generó alguna zozobra pero eso es normal es normal en cualquier partido de cualquier equipo y en este que sabemos la falencia que tenemos es casi normal y hasta diría bueno bien por ahí más o menos la defensa más o menos pero la creación floja y si las pocas que tuviste la desperdiciaste eso sumado a un poco de mala suerte en alguna intervención de Maroni que pasaron cerca o el remate de Ortega que eso seguramente y ya me lo veo venir al técnico a hablar la de Maroni en el travesaño la de Ortega la otra la dos de Monzón y merecimos ganar y esto que lo otro pero digan la verdad sáquese la camiseta puesta el partido terminó siendo un 0 a 0 que los califica a los dos por lo que demostraron en el torneo por lo que van a demostrar porque la verdad tenemos mejor plantel que el de Pipo Grosito es verdad hoy ya no están los Londoño los Contino aunque sigue estando no están ellos ni los Aguirre ni esto no quiero seguir repitiendo nombres pero nos ilusionamos con los nombres que los reemplazan pero en definitiva esa ilusión se tiene que ver plasmado en los resultados arrancó bien Tigre y lo duplicamos la apuesta de esa ilusión pero nos estamos cayendo poco a poco y los partidos decisivos los duelos directos los mano a mano de esos que se llaman finales y vos sabés muy bien que las finales se tienen que ganar no no la ganamos casi la perdemos o se olvidan de la pelota que sacó Felipe Senovio frente a Central Córdoba de Santiago del Estero o el gol que nos anularon a Sarmiento hoy entonces hoy Tigre no demostró ser un mejor equipo que Sarmiento de Junín no lo demostró y con Sarmiento de Junín es el equipo que está peleando no hay Central Córdoba Central Córdoba también pero si independiente Rivadavia mete dos partidos el rival a agarrar es Sarmiento de Junín y estás a siete y casi estabas a diez y pudiste estar a cuatro siga habiendo esperanza obvio que hay esperanza porque la esperanza es lo último que se pierde y aparte decir la verdad cada partido que vos jugás pensás que lo podés ganar porque somos somos futboleros somos futboleros yo hasta cuando juegan contra Boca en la bombonera o con Río en el Mundial yo pienso que podemos ganar porque el fútbol es tan hermoso tan lindo tan impredecible que siempre puede pasar cualquier cosa le podés ganar el mejor de todos como perder con el peor de todos y ha pasado y va a seguir pasando y demás pero el tema son las sensaciones Tigre este Tigre de Sebastián Domínguez no pasó la prueba de los duelos directos de los mano a mano con el equipo que estás peleando no los pasó no los pasó al menos tampoco los otros equipos demostraron que son mejor que nosotros estamos ahí va a ser un mano a mano de acá hasta el final con algún otro equipo que se caiga porque todavía falta mucho pero la sensación es esa que el equipo no se encuentra que Sebastián Domínguez no encuentra el equipo que los jugadores no demuestran saquemos la actitud que algunos no lo demuestran pero saquemos la actitud la actitud es fundamental pero el desequilibrio viene por la actitud con P la actitud de los jugadores de un tiro libre de un cabezazo de de un pase entre líneas de una excelsa definición eso te van a definir los partidos la actitud es fundamental si no tiene actitud directamente que no lo pongan más Eric Ramírez hizo más en dos partidos que todos los nueve anteriores si o no? si un gol de partido de tres puntos una asistencia hermosa para un empate que luego se terminó en derrota por una genialidad de Bob frente a Lanús pero con esos dos ya demostró más hoy ya no jugó lesión a último momento esperemos que sea eso y si es así una lesión leve raro nada digo esto porque es raro lo que pasó cinco minutos antes se va a lesionar cuando se lesionó cuando se lesionó y si ya venía tocado bueno informe gente de prensa de Tigre informe mejor viene tocado en la semana viene tocado toque el otro y entonces uno se queda con bueno no lo recuperaron lo llevaron intentaron hasta el último momento no últimos cinco minutos antes no puede jugar al margen nada punto pero lo cierto y lo concreto que en este duelo directo Tigre no lo superó hay que tener esperanza basado simplemente en las ganas en ponerle fichas a alguien que va perdiendo el crédito partido a partido que como todo entrenador como todo entrenador yo no sé si es por algo de autodefensa o por algo de sentar una posición firme ante las críticas te habla de un Tigre que prácticamente mereció ganar todos los partidos el otro día dijo a como lo agarré estamos bien a como lo agarré estamos bien ¿qué es estar bien? ¿viste? para mí estar bien es cuando ganás cómodo ante los equipos que tenés que ganarle como hoy Sarmiento como fuese Central Córdoba y hacerle gran partido a los equipos que están dos, tres o cuatro escalones arriba en presupuesto por lo menos del fútbol argentino nada de eso vemos entonces transmisión a transmisión ¿qué le digo? hay que tener fe por la fe en sí mismo no vemos otra cosa 0-0 desilusión y a seguir aguantando que sabíamos que este semestre iba a ser durísimo estresante como lo fue el año pasado gente muchísimas gracias todos los comentarios que dan ahí en YouTube en Facebook realmente mil gracias muchísimos conectados la verdad muchísimas gracias no sé la cantidad en un momento fue más de 300 así que realmente el récord que tuvimos fue en un Tigre Chacarita se acuerdan la definición por penales que había 440 conectados estamos cerca pero bueno yo sé que muchos de otros equipos a veces vienen a mirar como uno sufre pero es normal porque uno mismo hace que mira el sufrimiento de los otros equipos es normal eso se fue clora lo que no me van con lo que gente de 40 años que escribe como si tuviera 15 nada gente muchísimas gracias a todos les comento que estoy mejor que el otro partido lo terminé lo terminé bastante bien es decir con mis problemas de salud bastante bien esta semana estuve bien ahora estoy bien ya tengo ganas de empezar a gritar rompe todo como hacía antes insultar más pero nada tenés y te mereció estar relatando en la cancha 15 años relaté en la cancha Nico si no estoy en la cancha fue una decisión propia porque llevar adelante una transmisión de radio por radios y en cancha es muchísimo dinero muchísimo dinero más allá que muchos siempre dicen en sobrado que te pagan los pagan esto no toda la prensa partidaria de Tigre te lo puedo garantizar que no reciben nada y ponen todo pero si tuviera esa posibilidad no sé si hoy iría a la cancha a transmitir ojalá ojalá porque es lo más lindo del mundo es lo más hermoso que hay estar en la cancha pero para hacer una transmisión de estas características se precisa una muy buena conexión de internet cosa que no hay en ninguna cancha y para hacer esta transmisión yo te muestro tengo monitor 1 tablet string deck un aparato que vale fortuna una computadora potente otro monitor acá de estabilización para ver cómo va saliendo bueno si tuviera la cancha tendría la cancha acá tengo otro otro televisor pero ojalá algún día se pueda hacer eso así que muchísimas gracias gente un abrazo matador y bueno viejo ya vendrán la buena decía mi abuela y no te cuento cómo termina la historia pero sí dale vamos nos reencontramos el próximo partido porque mientras pueda cuando juega Tigre es una cita obligada que tenemos chau muchísimas gracias esta temporada sentí Tigre sentí Tigrevisión chau 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 ¡Gracias!